De los maestros del equipo mexicano, Richard Sánchez en la portería, Pacto Flores, Carlos Guzmán, Antonio Briceño, el Capitán Pollo, Jorge Caballero, Kevin Escamilla, Jorge Espericueta, el goleador Carlos Cierro, Arturo Alfonso González. Y más puede quedarse con ella, se adelantó mucho, Aguas, cuidado, Aguas atacan tres, atacan tres, cuidado, aquí está la manera en que defiende el equipo mexicano, oh, oh, le pegó por un lado Elvio Álvarez, y todo porque Escamilla en el bote no alcanzó esa pelota, Aguas Escamilla, la tomó Elvio, fueron para adelante, atacaban tres, defendían dos, y ahí estaban, y ahí estaban, y el que acaba de entrar, San Martín, la toca para Elvio que, gracias, le pegó re feo. Van, tírala al portero, tírala a Richard, no fue así, Marco Bueno, Marco Bueno, allá va Marco Bueno, allá va Marco Bueno, bueno, diagonal, tiro, afuera. Carlos Cierro la tiró para afuera, Marco Bueno la jugó bonita, hizo una chulada de jugada y luego le pegó feo, Cierro le pegó con la izquierda mal, tanto que hasta impacta también su pierna de apoyo, cuando aparecía el del gol del equipo mexicano, vean a Bueno, que diagonal, le tiró a Fierro, métela compadre. Ofensivo, Escamilla va a recoger el balón, aquí el chavo de los Pumas de Universidad, mete centro, Fierro la busca, Fierro, cabezazo, el tiro, gol. Gol, Capitán Pollo, gol, grítenlo todos, gol de México, Capitán Pollo la metió, escuchen a la azteca. Este es el grito de un azteca mundialista, vean la jugada, que bien Fierro, que jugador nace, y luego Capitán Pollo, pum, para adentro, México, está ganando el partido, los chavos del tri, con el corazón y con fútbol, Chucho Ramírez. Sí, una pelota diagonal, muy buena, la recuperación, Kevin Escamilla, tira segundo palo, Fierro sabe que no puede cabecear a gol, la regresa al área, e inteligentemente ahí llega el Pollo a cerrar, y la verdad que era cuestión de tiempo, ya Uruguay no sabía por dónde, ni cómo pararse, y bueno, yo creo que es un justo premio, ¿no? La pelota, no hay que perder la atención ahí atrás, buena la barrida de Capitán Pollo Briseño, todos se revuelven, disparo, al poste, ¡ay! ¡Nos salvamos! Paco Flores, para afuera, la tira para afuera. Nos están, me están y nos están sudando las manos, vean, pum, al poste, y luego suele suceder que de poste se va a la espalda del portero, otras cosas, este es el ángulo, Televisa, Elvio, disparo, poste, ¿a poco no? De repente la pelota va a la espalda, y se mete, no fue, y ya de corte, Fierro observa, tiro, iba a ser un golazo, chulada de alfombra roja y caravana, si lo hace, me voy a felicitarlo, observó todo el panorama, pudo tocar a Marco Bueno, prefirió hacerla, él, hacerla como señorón, con maestría y doctorado, pero no le salió por poquito, es pericueta, ángulo, Televisa, véanla, véanla, chucho, mira por dónde pasó, mira por dónde pasó, mira, regresamos. El equipo mexicano que gana 1 a 0, viene el servicio, se resbaló, apoyo la busca, el remate de Guzmán, todavía, todavía nada, apareció Gianni Rodríguez, No los haces jugar así de la noche a la mañana, aquí hay un trabajo profundo, serio en ambos casos, y el resultado es este. Gracia mete centro, pelota para Julio, el toque en corto, tiro por arriba, por arriba el disparo, llegó Arturo González, le pegó de derecha, no encontró la portería, México va a hacer otro cambio. Le aplaudimos a Fierro. González, pelota, pelota para Lloba, Lloba, México, 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 campeón, México, campeón. Muy bien, Raúl, muy bien, se te fue la voz, pero la de la Azteca es la que debe imponerse en este momento. Así tenía que ser el final, sin dudas, con un segundo en la agonía, un segundo gol que se trabaja, producto de los cambios. Gracias Raúl Gutiérrez, gracias jóvenes, gracias para Casillas, Giovanni, el portero, la araña, pero la potencia y el corazón del país estaban en esa izquierda. ¡2 a 0! ¡Oh! México es campeón. ¡Sí! Así, con todas sus letras, con este gol que solo afianza el triunfo mexicano. ¡Suenan los mariachis! ¡Mierve el estadio Azteca! ¡Mierve la nación entera! ¡Porque México! ¡México es campeón del mundo! ¡Roberto Gómez Junco!